Gabriel García, amables televidentes, tengan ustedes muy buenas noches, que gusto estar por aquí, una vez más desde casa con ustedes para tenerles una información bastante interesante. El municipio de Ocaña a nivel nacional ha sido noticia. En Noticias Caracol, en la emisión, en la primera emisión del día, con Juan Diego Alvira, el periodista, se tenía al Contralor Nacional, quien asegura que en el municipio de Ocaña se adelanta una investigación, al igual que en otras localidades del país, sobre algunos sobrecostos que se han tenido en contratos que tienen que ver con la atención de la crisis que se vive a nivel mundial con el COVID-19. En presuntos sobrecostos en elementos e implementos de salud, por ejemplo, en Ocaña, departamento de Norte de Santander, hasta el 61.9%. Esos contratos que hoy están bajo la lupa de la Contraloría, ¿cuándo van a tener resultados concretos? Nosotros ya venimos teniendo resultados, se abrieron las indagaciones preliminares y algunos procesos de responsabilidad fiscal ya se abrirán la próxima semana dentro del convenio que tenemos con la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General, porque vamos a actuar en conjunto en ese propósito. Por eso, además, ustedes han visto que hemos tenido varias reuniones con nuestros equipos de trabajo para poder coordinar toda la acción, en donde en algunos casos no podremos ir juntos porque, digamos, algunos componentes no serán fiscales, otros sí disciplinarios, y en algunos casos serán penales solamente las sanciones o los delitos que se cometan. Bueno, pues no solamente a través de este medio hemos sido noticia a nivel nacional, sino también a diferentes medios de prensa escrita, como El Tiempo, El Espectador, entre otros. Aquí lo que cabe resaltar es que se tiene un valor en el contrato por el galón del alcohol antibacterial en el mercado por 38 mil pesos, pero el municipio lo pagó a 113 mil pesos, o sea, un sobrecosto realmente alto, por lo cual, para un total, el municipio canceló 11 millones 300 de el galón de alcohol antibacterial. En el mercado, por la compra de 100, los cuales aparecen en el contrato, sería aproximadamente de 4 millones de pesos. No solamente se presentó un sobrecosto en el galón del alcohol antibacterial, sino también del gel antibacterial, en donde se pagó por parte del municipio a 170 mil pesos, 658 mil, el gel antibacterial. Por parte, en el mercado como tal, se encuentra el galón de gel antibacterial por 65 mil pesos, o sea, tenemos elevados los costos, en donde el municipio cancela 3 millones 400 y, en realidad, en el mercado, el costo real de eso sale por 1.300.000. Una cifra bastante grande, una cifra bastante amplia, que en realidad deja entrever el sobrecosto que se tiene. Además de eso, se anuncia que un 110% se tiene en sobrecosto en las caretas para protección biológico y el 41% en los tapabocas. Esto hace referencia al contrato que hablamos de 112 millones 435 mil pesos, realizado por parte de la Administración Municipal para atender la crisis mundial que se vive en estos momentos. que solo sean las entidades encargadas de investigar si se tiene que hacer sanción, pues de sancionar a estas personas por el sobrecosto que se tiene en cuanto al contrato realizado para atender la emergencia. Feliz noche, Gabriel. Continúe usted con más noticias en estudio.